La selección argentina de fútbol pasó un examen durísimo frente a México porque tenía que ganar, porque tenía que levantar futbolísticamente, porque tenía que levantar anímicamente quizás el partido en la primera etapa no fue el mejor de la selección pero después ya en el segundo tiempo con los cambios que metió Lionel Scaloni revitalizó un poco la energía del equipo y jugó mucho mejor es allí donde provino el gol de Lionel Messi gran jugada de Di María por la derecha Di María venía haciendo eso también a lo largo del primer tiempo acumular mucha gente y tratar de encontrar a alguien libre en el centro lo encontró nada más y nada menos que a Messi que se sacó una mochila enorme para convertir el primer gol del partido y después lo cerró Enzo Fernández este chico está llamado a ser el dueño de la selección argentina a futuro es un crack, ha jugado con la soltura y la calidad como jugaba en River, como jugaba en Defensa Justicia, como juega en Benfica se puso la camiseta, entró y jugó tiene muy pocos partidos en la selección argentina y ya se ha mostrado con una fluidez de juego y un golazo que le permite a la Argentina pasar con tranquilidad el partido de Polonia lo que viene no es menor, Argentina está clasificada, no le tiene que ganar a Polonia para clasificarse sin depender de nadie si empata con Polonia estará dependiendo del otro resultado entre México y Arabia Saudita y además de la diferencia de goles por lo tanto Argentina ganando su partido con Polonia allí ya estará clasificada a los octavos de final por eso no es fácil todavía hay mucha energía positiva ahora hay por supuesto mucha alegría, mucha algarabía pero la Argentina todavía no pasó más allá de todo esto el Mundial se viene desarrollando casi de una manera lógica salvo Alemania que todavía tiene que jugar su segundo partido para ver si clasifica pero lo más importante es que la selección argentina levantó desde lo anímico, levantó un poquito desde lo futbolístico pero ganó el partido que tenía que ganar queda ahora vamos a ver el motivo vamos a ver las cosas vamos a ver Gracias.